Dios le bendiga. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente en nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor. Para mí es un verdadero gozo poder compartir palabra de vida. Es vida no solamente para el que la escuche, sino también el que comparte esa vida. Nos quedamos con cierta porción, o mejor dicho, toda la porción. Y de aquellos que la rechazan, pues yo la tomo por usted. Así que pongamos atención al consejo de la palabra del Señor en este estudio, en el libro de Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene este libro. Y continuamos hoy en el verso 12. Y es la definición de ciertos hombres. Con eso vamos a comenzar. Y Judas define ciertos hombres como manchas en las fiestas ágape, número 1. Número 2, nubes sin agua, en 3 árboles otoñales, sin fruto, lógico. Y 4, y como fieras olas del mar. Comencemos leyendo la escritura en el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Hasta ahí vamos a llegar a esta parte con relación a las manchas en las fiestas ágape o fiestas de amor. También se le conoce el llamado como fiestas ágape o comidas fraternales. En estas fiestas, amados, los primeros cristianos se reunían para tener convivio. Era una comida común, nada extraordinaria. O sea, algo así como lo que hoy conocemos aquí en Estados Unidos como el patlap, donde cada uno lleva lo que podía y era compartido con todos por igual. Y pero, como nunca falta el pero, pero ciertos eran egoístas. Estos se servían a sí mismos, ellos comían mientras otros pasaban hambre y el egoísmo de ciertas personas arruinaban esa comunión, ese tiempo, ese convivio, esas fiestas de amor ágape, esas confraternidades, eso que Dios permite para convivir unos con otros en paz, en amor, ¿no? Entonces, esos arruinaban esa comunión, ese momento de estar juntos conviviendo. En primera de Corintios, capítulo 11, verso 17 al 34, Pablo describe un problema similar en la cena del Señor, una cena tan solemne que le debemos mucha solemnidad y respeto, porque nos lleva al Calvario para examinarnos a nosotros mismos y seguir viviendo en la limpieza que Dios te manda para delante de él, ¿no? Entonces, y aquí se menciona en primera de Corintios, capítulo 11, excesos y desorden por estos actos de egoísmo. La comunión en iglesia siempre será dañada, amados en Cristo, cuando venimos al templo con actitudes egoístas, buscando solo ser bendecidos, en lugar de ser de bendición para los demás. Son como piedras ocultas en la comunión de las fiestas de amor que hacen tropezar a los demás. Y mire, veamos a ver esto en Timoteo, capítulo 1, verso 19, que dice así, Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, son estos tipos de ciertas personas que actúan negativamente, o mejor dicho, egoístamente, son como piedras ocultas en la comunión de las fiestas, en la comunión de los santos, puedo decirlo, que hacen tropezar a los demás en su fe. El Señor Jesús dijo que era más bueno dar que recibir. Esta es la actitud de un verdadero cristiano. No nos servimos solo a nosotros mismos, como podemos apreciar en este verso 12 que ocurría. Judas dice que estos son manchas en las fiestas cristianas, ya que se pastorean a sí mismos. O sea, pastorearse a sí mismos es no seguir dirección espiritual, no seguir esa unidad fraternal también. Ahora veamos lo que sigue diciendo Judas, definiendo, mejor dicho, a estos hombres, a ciertos hombres. Entonces, nubes sin agua. Estas nubes solo engañan, desaniman a la gente que están sedientos, que quieren agua, que quieren agua fresca, que quieren bendición. Proverbios 21.14 dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. Ok, vea esto. Eso lo dice Proverbios 25.14. Entonces, estas manchas cristianas, pues se pastorean a sí mismos y vienen a ser como nubes sin agua, volviendo un poquito atrás. Desaniman a la gente que están sedientos, son falsos maestros, son nubes sin agua, prometen alivio espiritual, pero no lo cumplen. Solo hablan engaño y mentira con sus falsas doctrinas. ¿Para qué necesitamos fiesta cuando hay sediento? Y me refiero a la fiesta espiritual, a la fiesta del convivio. Eso es parte, parte de nuestra unión, nuestra unión fraternal. Estos son llevados de un lado a otro por los vientos. Nubes sin agua no nos benefician. No vierten agua refrescante que produzca frutos de verdadero arrepentimiento. Solo bloquean el sol, la verdad. Existen solo para sí mismos y pues no aportan nada para nadie. Y no son buenos tampoco para nada. Son como ciertos que andan de un lado a otro buscando novedades y de eso hay mucho. En tiempos de Judas había poco. Dice Judas, ciertos hombres, hoy podemos decir muchos, que andan buscando oportunidades para ellos mismos, mejores oportunidades. Vive para sus propios intereses y no aporta nada para aquellos que lo necesiten. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versos 17 al 20, también nos habla sobre estos ciertos. Dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Habían oído, perdón, del error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque él es vencido, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entre, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postre de estado viene a ser peor que primero. De aquí, un día ellos conocieron la verdad, pero se inflaron. Y con vanas palabras, infladas, de grandeza, etcétera, etcétera. Y ellos se combinaron en la verdad en otro tiempo, pero miren, cayeron en ese error. Y ahora, pues ellos mismos se hicieron esclavos de una corrupción carnal. Y eso es lo que están enseñando. Así que no están aportando nada bueno, porque cayeron en un error. Siendo buenos maestros, cayeron en un error. Tenemos que mantenernos siempre con un estudiante humilde. Es mejor que nos tachen de ignorantes, pero hablar palabra de verdad, conforme el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay pie. Por lo tanto, amados en Cristo, la lluvia sobre la hierba cortada. Capítulo 72, perdón, Salmo 72, verso 6, dice que descenderá la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Qué hermoso, qué hermoso esta palabra. La palabra de Dios es agua de vida que sacia al alma sedienta. Esa es la palabra, la enseñanza del Rey Jesús. Esa es la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo, mejor maestro. Un maestro humilde, sencillo, que nos habló con las cosas que él miraba del diario vivir. Entonces dice, la lluvia sobre la hierba cortada, que ha sido separada de la maldad. Es como el rocío que destila sobre la tierra, que refresca, que da ánimo, que nos esfuerza. Hasta ahí llegamos, en cuanto hay mucho que aportar, hermanos, es mucho que hablar, pero sería, pues, yo creo que con esto queda suficiente claro y podemos seguir avanzando. Y si el Espíritu nos indica que hay que retroceder en el mundo, pues retrocedemos. No tenemos prisa. Continúa definiendo a ciertos hombres también como árboles otoñales, o sea, desargados. Desarraigados. Y ve aquí, en Mateo 3.10, dice que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol que no da fruto. De eso es a lo que se está refiriendo. Al decir, desarraigados, el hacha está ya lista para desarraigarlos. Esto se ha probado la vida espiritual y la han rechazado. Son dos veces muertos, como dice Judas. Significa que así como disfrutamos de un cuerpo, un cuerpo que está vivo, y hoy estamos hablando, algún día veremos la muerte. Ellos también tuvieron una vida espiritual, pero al rechazarla, ahora están sentenciados a la muerte espiritual, que es el lugar de oscuridad eterna, el lugar de condenación eterna. Por haber rechazado, ahora están sentenciados a una muerte espiritual. Por buscar novedades, ¿no? Inflado para inflar, inflar su mente. Y eso causa muerte espiritual. Mateo 15, verso 13 y 14, dice, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mantengámonos firmes, arraigados en los cimientos del Evangelio, de la Palabra de Jesucristo, y de que van a salir muchas novedades, y muchos tratarán de inflar nuestra mente, buscando grandeza, supuestamente, supuestas superaciones. Pero si usted y yo queremos superarnos en la sabiduría y traer palabras, Javier, aquí está la sabiduría de Dios, amados en Cristo. Y aquí, le repito, y eso va a ser siempre, quizás en esos tiempos, para eso estoy, en mi ignorancia, le puedo dar un consejo. La sabiduría de Dios es lo único que necesitamos. En cierta ocasión, él me dijo, ¿A usted qué sabe? Usted lo único que sabe es, para el llamado que me dio el Señor, no necesito más. Y es un honor, es un verdadero honor, que no merezco. Así es que, gloria a Dios. A finales del otoño, los árboles deberían tener fruto, pero algunos no daban fruto. Así dice Judas, hay siete hombres que solo ocupan un lugar, un espacio, pero no aportan. Y esto lo enseñó el Señor Jesús, cuando maldijo un higuera estéril, que se encuentra esta escritura en Lucas capítulo 13, versos 6 y 9. La higuera estaba bien frondosa, con sus hermosas hojas, bien brillosas, así como está esta que está aquí, pero miren, no me aporta nada, porque no más me aporta, verse bien, pero al rato va a estar seca, ¿ok? entonces con hermosas hojas que hablaban de ella, como que tenía fruto, pero no se encontró esta higuera, esta higuera, al ver sus hojas decía, oh, está llena de frutos. ¿Por qué? Porque el fruto y el higo, viene como un puntito, y al rato es un higo, este pequeño sarmiento, un día va a brotar y va creciendo junto con la hoja, entonces al ver una higuera con muchas hojas frondosas, la primera idea que tenemos al verla es que hay fruto, y eso es lo que el Señor Jesús llegó, vio las hojas, y entonces él con su mano comenzó a escudeñar, a buscar fruto, porque él tenía hambre, y se dio cuenta que esa era una falsa, una falsa higuera, una falsa religión que no aportó nada, y estaba comparándolo con Israel, pero como cristianos, nosotros también somos la higuera, podemos tener muchas cosas por exteriores, a vernos muy espirituales, y yo no quiero que me malinterprete, yo soy una mujer, que está caminando en la misma carrera que cada uno de ustedes, con los mismos tropiezos y las mismas luchas, y me gusta mucho a mí los cultos, como buena frente a ustedes, de mucho avivamiento, de saltos, brincos, y todo lo que usted quiera, cuando viene del Espíritu, que el Espíritu Santo me parece que nos mueve, nos jala, nos impulsa, usted está cansado, y de repente siente que una fuerza sobrenatural le invade, y entramos en ese mover, pero si eso es todo, lo que hay en nuestra vida espiritual, si no nada más me voy a conformar con eso, y puedo decir, y es verdad, el Espíritu Santo estuvo ahí, el Espíritu Santo me tomó, y este, pero después, el Señor va a buscar, rebuscar, entre nuestras hojas, el fruto, y al ver que estaba hermoso todo lo que dice, como se miraba la higuera, pero no encontró fruto, que eso es la meta, de nuestro vivir cristiano, dar frutos de verdadero arrepentimiento, tener los frutos del Espíritu Santo, para mostrar, no nuestra espiritualidad, sino mostrar el carácter de Cristo en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros, que va a ir formándola día a día, a través de nuestro crecimiento espiritual, a través de nuestros frutos, eso es todo de nuestra vida cristiana, el ser como Cristo, para reflejar su gloria, a un mundo en oscuridad, por lo tanto, amados en Cristo, Dios no me entienda, cuando yo hablo, que todo tiene su lugar, todo tiene su lugar, pero lo que el Señor viene a buscar de nosotros, es frutos, esos frutos que van a mostrar, la obra de Él, en nosotros, no nuestra obra, y vamos a seguir adelante, ¿ok? En eso, Judas dice que, ciertos hombres que solo ocupan un lugar, pero no aportan, como le dije anteriormente, lo enseña el Señor, con la parábola de la higuera estéril, en Lucas 13, versos 6 y 9, estos ciertos hombres son así, solo ocupan un lugar, pero no producen ningún fruto que beneficie a los demás, enfocados en ellos mismos, también define estos ciertos hombres, Judas, como fieras olas del mar, con una fuerza inútil, el mar es algo hermoso, en su majestuosa quietud, es bello verlo, así, sus olas, tranquilas, majestuoso, ¿no? Pero para algunos, el mar, cuando está embravecido, es causa de terror, por su imponente, bravura, incontrolable, así lo veo yo, y así lo defino, Isaías 57, 20, lo define mejor que yo, dice, pero los impíos, son como el mar, en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas, arrojan fango, y lodo, por sus actos, vergonzosos, así mismo, ciertos hombres, estaban, ocupados, y activos, como las fieras ondas del mar, pero solo son ruido, que dejan un depósito de espuma, y basura, y destrucción, el estar ocupados, siempre en movimiento, no enseña, que estamos, en el mismo espíritu, de unidad, y en un mismo propósito, para edificar, el fruto, de estos hombres, era como una espuma sucia, en la orilla del mar, con olas, que llevaban, y traían basura, después de una tormenta, estos falsos maestros, llevaban y traían, y solo aportan, espuma, y destrucción, a la fe, de los verdaderos, creyentes, con sus falsas doctrinas, sus falsas revelaciones, o, nuevas revelaciones, ahora, vea usted que, que suena duro, le decía, hace un momento, a hermana Perla, este, un solo, capítulo, y Judas vio con todo, eso fue como, ya no una, una espada, con una ametralladora, en un solo capítulo, dijo, con todas las armas nucleares, juntas, en un solo capítulo, para derribar, para destruir, lo falso, así que, continúa también, hablándonos, definiendo, estos ciertos hombres, como estrellas errantes, estos son como los cometas, asombran a la gente, por un tiempo, y por un tiempo, muestras, se muestran, bien brillantes, llenos de planes, de energía, con proyectos múltiples, para, para la iglesia, pero esa brillantez, es solo por un tiempo, y luego desaparece, en la oscuridad, una estrella, que aparece, y luego desaparece, no sirve, para guiar, así, estos ciertos hombres, siempre andan, en busca de sus propios, intereses, en su propio beneficio, en busca de mejores, oportunidades, algo así, como que hago, en esta iglesia, con un pequeño grupo, de gentes, de las cuales, no me aportan, ninguna superación, algo así, aquí, en la iglesia, del Señor Jesucristo, aquí en San Bernardino, su supremo llamamiento, pues, no muchos, no, no voy, tampoco voy a estar presumiendo, de que a como nos visitan, este, pero algunos, algunos llegan, Perlame ese reíto, que ella se ríe, este, algo, sí, sí llegan, y llegan, oh, que yo vengo, que este, que estoy de esto, de este concilio, que las credenciales, y que lo otro, y que aquello, y que soy esto, que soy otro, y me da gusto, Dios, que puedo encontrar gente, que se supera, y mira, siempre, siempre, casi siempre, es cuando estoy Señor, necesitamos ayuda, envía gente, preparada, Señor, y este, pero mi oración, le escucho al Señor, pero también le escucho al enemigo, entonces, cuando, al principio, caí en la trampa, y sufrí muchas decepciones, y hubo, y hubo mucho, ya no le voy a presumir, hubo divisiones, entonces, el Señor me enseñó una cosa, que le voy a compartir, como les decía antes, entonces, aprendí la lección, y hoy día, yo me alegro cuando llegan, porque, porque sí, realmente, necesitamos mucha, mucha ayuda, hay un pueblo muy necesitado, pero ese pueblo necesitado, que amamos mucho, no va a aportar, porque tenemos mucho, tienen mucha necesidad, y hay mucho que darles, entonces, hoy día, cuando llegan, y se presentan, con todo su, su deseo de servir, y todo lo que, pueden aportar, y, y este, sus talentos, sus ministerios, este, los recibo con gozo, pero lo siento un rato, vengan los cultos, este, a, comienzo a pedirle al Señor, que Él muestre, lo que realmente hay en sus corazones, yo no puedo ver los corazones, yo no puedo leer las mentes, y ojalá, que bueno que no lo puedo hacer, porque eso no, no, no es del hombre, eso es solamente el Señor, y este, y el Señor pronto, 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 hace mostrar, quien verdaderamente son, porque si en lo poco, no quieren servir, como puede esperar, que sean fieles, y en lo poco, se comienza a probar, hay mucho trabajo, aquí hay mucho trabajo, práctico, hay mucho trabajo, que ocupa mucha fuerza, hay que alimentar físicamente, a mucha gente, es que necesita, hay que cubrir, con ropa, a los que andan desnudos, en la calle, hay mucho trabajo, aún en la iglesia, estoy en un área, de extrema necesidad, entonces, cuando yo veo, que vienen, es que están preparados, me gozo, pero cuando veo, que no, no, ese no es, es su área, o, y fíjense amados, en Cristo, que eres la área de todos, porque el Señor dijo, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, te vestiste, tuve frío, estuve en la cárcel, me visitaste, entonces, ese ministerio es de todos, pero, los que están, como estos ciertos hombres, en busca de superación, y elevación, de ganancias, pues no, 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 no caben en este ministerio, o mejor dicho, no caben en el ministerio, de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el verdadero ministerio, así es que, aprendí amados de Cristo, y Judas dice aquí, que ciertos hombres, desde hoy, que hay muchos, lo que andan buscando, es su superación, y elevación, y no me malentendría, entiendan, ok, por favor, es bueno buscar, esa superación académica, pero si solo lo hago, para ganar más dinero, tener una mejor posición, y que se me acredite, como alguien digno, de admiración, por mis títulos, pues ahí vamos mal, muy mal, porque, esa no es la meta, en el mundo secular, está muy bien, pero dentro del ámbito cristiano, no cabe, si te has de superar, hazlo, para darlo, a los que no han tenido, esa oportunidad, de superación, pero no para sacar, provecho, de ellos, yo me alegro, cuando alguien tiene, el deseo de superarse, pero que tristeza, a mi me causa, la tristeza, y a muchos, que piensan, de la manera, que pensó el Señor, Jesucristo, a través de su palabra, cuando después, ya no caben, un pequeño grupo de gentes, porque esto, no les puede dar, las ganancias, que desean, estos hombres, eran inútiles, e indignos, de confianza, son aquellos, a quienes no se les puede confiar, ninguna posición, porque son estrellas cerrantes, no se les da lo que quieran, al rato ya no van a estar, y Judas dice, que a estos, les está reservado, eterna oscuridad, de las tinieblas, describiendo así, el destino, de estos falsos maestros, oportunistas, similar a las estrellas caídas, o sea, los ángeles, que fueron echados, por su desobediencia, y Barclay lo presenta, de esta manera, y dice, que violaron las normas, y se apartaron, de la órbita, que se les había, señalado, y esto está en Barclay, de 1991, página 220, para que usted pueda leerlo, estos maestros, están lejos, de la verdad, o mejor dicho, de la verdad, de la verdadera, enseñanza, de la palabra de Dios, recordemos, que el llamado, al arrepentimiento, será siempre, el camino de redención, para el pecador, para vida eterna, conclusión, concluyo brevemente, con esto, el castigo del fuego eterno, es porque siempre están, ofreciendo un sacrificio, imperfecto, para ser perfectos, el hombre que se cree perfecto, ofrece sacrificios, constantemente, basado en sus propias, obras, en busca de una perfección, que nunca, va a alcanzar, en cambio, el hombre imperfecto, ofrece el sacrificio, perfecto, y solo hay un sacrificio, perfecto, y este es, el de Cristo Jesús, quien nace, quien nace, de un hombre imperfecto, un hombre viviendo, en la justicia perfecta, no de él mismo, no de nosotros mismos, sino de la justicia, perfecta, de Cristo Jesús, para eso, trabalengas, pero está precioso, ahora, podemos ver, que todo esto hablado, está en el contexto, del sacrificio de Caín, el cual ofreció, un sacrificio, a una manera, a su manera, y no de la manera correcta, delante de los ojos de Dios, acercándose al altar, con un corazón, sin rectitud, sin el cordero, y sin la sangre, que quita, el pecado, de nuestra vida, ahora, vea también, que está en contexto, con lo que se dice, de Balán, la manera, que Balán, ejerció su ministerio, profético, buscando siempre, sacar algún beneficio, lucrando, para obtener, alguna ganancia, o como Coré, en busca, de una mejor posición, ministerial, pero, a estos ciertos hombres, ya les está reservado, una eterna, oscuridad, termino, el Señor Jesús, siendo Dios, vea que bello, nuestro Dios, nuestro Señor, se despojó, a sí mismo, y vino a servir, como el más humilde, de los siervos, el siervo, de los siervos, para que los más pequeñitos, de este mundo, tuviéramos parte, con él, en su gloria, no tomando nada, de este mundo, sino dando, de sí mismo, para que nosotros, tengamos parte, con él, por toda la eternidad, Dios te bendiga, abundantemente, es el deseo de mi corazón, bendiciones amados, amén. santa religiones, por doquier, dicen, manda dinero, y tú tendrás, gran prosperidad, otros, están confiando, en tradiciones, paganas, eso es lo que ellos, quieren más, yo escopo a Cristo, él es todo, para mí, sigo la senda, antigua, porque no fallará, porque no fallará, desde el principio, hasta el fin, en la Biblia, nos muestra el poder, y él lo cuida, en su espíritu, cuando Dios, me salvó, sigo la senda, antigua, hasta llegar, a mi hogar, celestial, ¿cuál es la diferencia, entre las religiones, sus dioses, nacieron en la maldad, más mi Cristo, es Dios, pero quiero decirte, lo que lo aclara todo, cuando pasas, sus tumbas, sus restos están, más mi Cristo, vivo está, sigo la senda, sigo la senda, antigua, porque no fallará, desde el principio, hasta el fin, en la Biblia, nos muestra el poder, ya no fui, de su espíritu, cuando Dios, me salvó, sigo la senda, antigua, hasta llegar, a mi hogar, y ya no fui, de su espíritu, cuando Dios, me salvó, sigo la senda, antigua, hasta llegar, a mi hogar, celestial, sigo la senda, antigua, hasta llegar, a mi hogar, celestial, las orras, tienen cuevas, para dormir, las aves, de los cielos, tienen nidos, más el hijo, del hombre, no tiene un lugar, ni lo que te crees, y lo que te crees, es una orta, ladrón, lingua, va,